¿Para dónde está yendo? ¿Perdón? ¿Para dónde está yendo? Acá cerca de Pacífico ¿Qué hace por allá? Voy para comprar computadoras ¿Para las computadoras? Ya ¿Sí? ¿Va a comprar una computadora? Sí ¿Le gustan mucho las computadoras? Sí, sí, sí ¿Qué computadora va a comprar? Dell ¿Y por qué no una Macintosh o una Sony? No, porque me gusta Dell ¿Por qué le gusta Dell? Porque es conveniente y está acostumbrado ¿Siempre tiene una de él? Sí ¿Tota marca? No, no ¿Era malogrado la que tenía? No, quiero esto, disculpe ¿Quiere una más? Tengo que ir rápido ¿Cuánto piensa gastar en su computadora, señor? Seis, setecientos más ¿Cómo? Entre seis y setecientos ¿Tiene mucha plata? No, no tengo ¿Por qué? Pues voy a averiguar primero antes de comprar ¿Cómo le ha tocado la crisis, señor? Sí, claro Le ha golpeado duro, duro Sí, a todos ¿No va a gastar setecientos dólares en una computadora? Sí Señor, una pregunta, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Yo voy acá para mi trabajo, mi amiguito ¿Solo para acá? Claro, sí ¿Por qué habla como argentino? Trabajo acá en el Perú, es lo mío ¿Ah, usted es argentino? No, no, no ¿Y para dónde va? No, yo voy acá, yo soy acá en el Buen Perú, de la parte norte de Perú ¿Para dónde va? ¿Para dónde vamos? Al casino ¿Para dónde va? Al casino ¿Siempre va al casino? No sé, somos veraneantes, turistas Son veraneantes, pero no estamos en una época de verano ¿Y ustedes de dónde son? Somos de la habitación de henryspencer.com ¿Para qué? La habitación de henryspencer.com, es un video blog Una página web de videos Estamos conociendo Lima ¿Entonces van para el casino? Sí ¿Y después? Vamos a dar una vuelta por acá a la feria A la feria, conocer la feria ¿Son de Sanales? Son de Chile por lo que veo ¿Deberíamos ser oficialmente enemigos o no? Por supuesto que no, amigos Para el corte, corte ¿Para dónde voy? Para mi casa, ¿verdad? ¿Y dónde queda? Por San Miguel ¿Vas para allá? Sí ¿Y siempre vas para allá? De vez en cuando ¿Y cuando no vas para allá, ¿para dónde vas? No sé, ¿dónde crees que voy? No sé, te pregunto ¿A tu clases? ¿A tu clases? Ah, ¿y tus clases dónde quedan? En la universidad ¿Y para dónde vas? Para Surco ¿Y Surco cómo te vas para allá? Por la S Ah, ¿tomas la S, la línea S que vas a estar allá? Toda Navidez, Panamericana, Primavera ¿Y siempre estuviste en esa misma universidad? Sí ¿Y antes de que goles estudiaste? En Juan 23 ¿Y para dónde ibas? Para San Miguel ¿Y no tomabas la S? No, yo vivía por ahí ¿Sí? Sí O sea, ibas para allá Sí ¿Y ahora para dónde vas? Para allá ¿Para... ¿San Miguel? Sí ¿Pero dices que vivías por San Miguel? No, yo estudiaba en San Miguel Ah, estudiaba en San Miguel Y vivías por allá En Juan 23 Sí ¿Para qué es esto, disculpa? Para la habitación de henryspenser.com Ah ¿Y ahora te vas para allá? No, voy a ir a ver a mi mamá en realidad ¿Y para dónde es eso? Al Larcomar Ah, ¿para allá? Sí ¿Para dónde vas? Ah ¿Para dónde vas? No, estoy acá nomás Solo acá nomás ¿No vas para allá? No, no, no ¿Y para allá? Tampoco ¿Y cuando tienes un pequeño descanso en el trabajo, ¿para dónde vas? Para allá ¿Para allá? ¿Y por qué no para allá? Porque por allá vivo, por acá, por allá vivo, estoy cerca de mi casa Ah, o sea, cuando vienes, vienes de allá para acá y cuando te vas de acá para allá Ajá, así es ¿Y te vas por allá con mi mamá? No ¿Por qué? Porque no es necesario ¿Nunca has sido por allá? No ¿Para allá es bonito? No ¿Sí? Ah, malos recuerdos No conozco ¿Malos recuerdos? No, no conozco Hola Voy a comprar algo ¿Y venías de allá? Sí ¿Y ahora te vas para allá? Claro ¿Conoces la parte de allá? Sí ¿Qué tal? Está bien ¿Cuál te gusta más? ¿Allá, acá atrás, allá o allá? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Si cuál me gusta más Porque estamos en el estudio de los lugares favoritos de Miraflores Entonces queremos saber Ah, ya vamos a ver Ah, no, no, no No, 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 no No, 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 no O sea, ¿Te estás burlando de nuestra encuesta? No Yo te dije con mucho cariño No, de verdad ¿Me hacemos de nuevo? Sí Ya, hay que hacer de nuevo Ya ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, no te ríes, no te ríes Para que pareja que no Ya, ahora sí Hola ¿Qué tal? ¿Por dónde vas? A Largo Mar ¿Por dónde vas? Ah, ¿yo? Yo Me voy a Los Olivos ¿Para allá? Sí ¿Y dónde venías? Vengo del Colegio Médico del Perú ¿Qué tal? Bien ¿Lo estudiaste ahí? No, no, no Hubo un congreso de nutrición ¿Y ahora me voy por allá? Sí, ahora me voy por allá ¿Qué te parece la parte de allá? Ah, lo que es Larco Larcomar Sí, sí Sí, excelente ¿Y allá? Por allá Malecón ¿Maricón? Valecón, sí Ah, Malecón No, Malecón Vamos a Larcomar ¿Por allá? ¿Para allá? ¿Y dónde venían? Del otro lado ¿Por allá? Por allá Sí ¿Por qué? ¿Qué hay? Dime No, estamos haciendo estudios sobre las zonas más visitadas de Miraflores Entonces nos hemos dado cuenta que las zonas más visitadas son por allá y por allá Correcto, eres muy inteligente Estamos paseando de momento ¿Zona de Venezuela? De Venezuela, ¿cómo supo? Por la linda voz Ah, muchas gracias ¿Y para dónde va? No, paseando ¿Conociendo? Sin rumbo Sin rumbo ¿Cómo lo trata Lima? Ay, bellísimo Divino Divino Sí, fabuloso ¿Me extraña la dominación política de Hugo Chávez acá en la ciudad? Ay, no, por favor, no me eche a perder el día Gracias Gracias Un millón Felicidad Gracias.